¿Qué tal? Saludos, es tiempo para la información del deporte. Vamos a iniciar nuestro recorrido con el grupo décimo de tercera división y con el club deportivo San Roque que quiere despedirse de su afición a lo grande, el mejor año de la historia del club rojillo, el que ya forma parte del recuerdo de una entidad que a sus 45 años de vida compite por primera vez en el grupo décimo de la tercera división. Los aficionados sanroqueños tienen mañana a sábado a las 5 de la tarde una cita en el último partido del equipo de José María Pajares que cierra la campaña en casa ante el club deportivo Mairena ya en puestos en deliguilla de ascenso a la segunda división B. Una temporada, hablando del San Roque, para enmarcar en la que han cumplido con creces los objetivos en su debut de la categoría. Por cierto que el partido lo va a dirigir el malagueño Rafael Domínguez Cervantes. Y es que el San Roque con 42 puntos tiene ya permanencia asegurada en la competición, pero todavía no renuncian a quedar mejor posicionados en una tabla clasificatoria en la que actualmente ocupan la posición número 14. Eso sí, con permiso de un Mairena, rival de los sanroqueños en la penúltima cita, ya que los sevillanos vendrán al Manolo Mesa dispuestos a arrebatar la segunda posición al conjunto del San Fernando. El técnico del San Roque recupera al delantero Mai, pero pierde al lateral derecho Carlos Trujillo por sanción. Tampoco podrá contar con el canterano Ricky, aquejado de una lesión. Javi Catalán no está en la lista de convocados por motivos personales. Por otro lado, vuelve a la convocatoria Quiquín y Luis Arenas. Dejamos el fútbol y abrimos panorama polideportivo con el vole y playa. El primer gran slam de la temporada, el de Shanghái, no ha podido empezar mejor para Pablo Herrera y Adrián Gavira. El graguero y el sanroqueño han conseguido vencer los dos primeros encuentros del torneo en el grupo P, en el que habían quedado encuadrados por lo que están clasificados para la siguiente ronda del torneo. En el debut de los españoles en Shanghái, el choque inicial ha sido contra los rusos Semenov-Varsuk. El nivel de las parejas participantes es tan alto en este torneo que cada encuentro comporta una gran intensidad. Así, el choque ante la pareja rusa ha tenido que decidirse en el tiebreak y ha acabado con un marcador de 2-1 a favor de los españoles. 21-18, 18-21 y 15-11. Cada punto ha estado muy disputado por ambos duos y se ha acabado decidiendo por mínimas diferencias, que en este caso han favorecido a Herrera Gavira. El siguiente choque ante Boersma y Spikers ha sido algo más sencillo para los españoles y estos han sumado la segunda victoria en tan solo 31 minutos. El resultado final ha sido de 2-0, 21-18 y 21-17. El último encuentro del grupo P medirá a los actuales campeones de España contra la pareja china formada por Chen Li-Wu-King, mañana a partir de las 12 horas, 6 horas en España. Y en golf, la segunda jornada del Reales Seguros Open de España está en marcha con el norteamericano Sean Mitchell, de 43 años, nada menos que con un mayor, el US Open PGA Championship del año 2003, como líder tras la primera ronda. Nuestro sanroqueño, nuestro golfista Álvaro Quirós, ha finalizado la primera ronda 37º con 73 golpes. Quirós, el mejor del ranking mundial en el Open Español, número 38, explicó con más detalle a EFE que tiene un problema de fragilidad. Comenta que, cuando estoy en el green, noto que me tiemblan las manos, cuando estoy con el puta la bola. Cuando se lo digo a Alcadi, me dice que desde lejos no se ve, que no se nota. Pero yo sí, expresó el golfista sanroqueño, campeón del Open de España la última vez, que visitó Sevilla en 2010. Pese al gesto torcido en el rostro y ese problema al acabar sus primeros 18 hoyos, Quirós firmó 73 golpes más uno que le mantienen entre los 22 primeros porque el día fue de resultados realmente abultados. Por otro lado, a un golpe, el español Jorge Campillo, el único que en la jornada inaugural presentó una tarjeta carente de fallos, y dos ingleses, Robert Rock, triunfador este año en Abu Dhabi y en el Open de Italia en 2011, y Danny Willett, otro joven valor que, como Jorge Campillo, pide en paso. Al margen de la sobresaliente actuación de Jorge Campillo, otros españoles adquirieron protagonista en esta primera jornada complicada por las adversas condiciones meteorológicas. Fue el caso de Rafael Cabrera, bello, el único español que ha ganado un torneo del circuito europeo este año, en concreto en Dubái, que acabó sexto con un meritorio 2 bajo par tras exhibir un juego sólido y eficaz. Lo mismo se puede decir de Pablo Larrazaba, el tercero el año pasado en el Open de España, que entregó una tarjeta de 71 golpes muy loables y se tiene en cuenta que fue de los que jugó y empapó por la mañana. Más tarde se encuentran el vigente campeón de España profesional Agustín Domingo, puesto 24 con 72 golpes, y la jornada fue menos fructífera para Miguel Ángel Jiménez y José María Alazabal, ambos con 75 golpes. Todos ellos protagonistas en un campo que ya vio ganar a un español, Álvaro Quirós, en 2010, y que es, sin duda, otro de los grandes alicientes del torneo. Campo largo, no especialmente ancho, y con un rough que penaliza al más habilidoso. El real diseño de José María Alazabal es un test duro para todos, pues, como el propio Chema reconoce, gane quien gane en Sevilla, el centenario del Open lo cerrará Severiano Ballesteros, pues el lunes 7 de mayo se cumplirá un año de su muerte. Sin embargo, importa homenajearle y dar un paso adelante, pues si el Open comenzó en 1912, fue en 1972, hace ya 40 años, cuando Antonio Garrido inauguró en Pals el palmarés de este torneo ya como miembro integrante del circuito europeo. Motivos todos ellos para celebrar y sentirse orgulloso. Tanto como la renovación del acuerdo de patrocinio de la Federación Española con la Aseguradora Reale, hasta el año 2014, o los 35 españoles de 156 participantes. Seguimos hablando de golf, en este caso, golf base, de Mario Galeano, que presenta sus credenciales en la Copa Nacional Puerta de Hierro. Galeano ha aprovechado su conocimiento en el campo municipal de La Cañada y su buen momento de forma para liderar la jornada clasificatoria en esta nueva entrega de la Copa Nacional 2012, que ha definido que 32 jugadores lucharán por el triunfo en los tres días que restan de competición. El golfista de La Cañada y de los equipos nacionales firmó una sobresaliente tarjeta de 68-3 para liderar la nómina de aspirantes de cara a las rondas eliminatorias. Mario Galeano aventajó en un golpe a Santiago Vega de Sioane y en dos a Toni Ferrer. Kieron Fowler y Francisco Mateo, ambos al par, fueron los otros dos jugadores que no fueron derrotados por el campo. A partir de este viernes, el juego se desarrolla mediante el formato Match Play. La Copa Nacional Puerta de Hierro constituye una de las más importantes citas del calendario golfístico masculino amateur español del año, por su raigambre, ya que, a excepción de los años en los que tuvo lugar la contienda civil, se ha disputado ininterrumpidamente desde 1915 en el campo al que pertenece el último vencedor. En la lista de ganadores del torneo figuran, además, nombres como los de José María Olazábal, Jesús María Ruti, Ignacio Garrido, Francisco Valera, Sergio García, Alejandro Cañizares, Pablo Martín o Rafael Cabrera. Hablamos ahora de voleibol. El unicaje almería juvenil del San Roqueño Andrés Villena está en la segunda fase del Campeonato de España, que se celebra en Cáceres. Las cosas se han complicado un poco para el cuadro entrenado por Manolo Berenguel, pero a pesar de la derrota ante el club voleibol leganés, las opciones de pelear entre los mejores siguen estando intactas, ya que el conjunto almeriense pasa a la siguiente fase como segundo de grupo. Eso sí, tendrán que dar lo mejor de sí mismos para vencer a los murcianos del Postres Reina, que fueron finalistas este año de la Superliga Juvenil, y este sábado tendrán que hacer lo propio frente al conjunto de Lutrera, que fue el equipo que doblegó al Unicaja Almería en la final del Campeonato de Andalucía. Por tanto, queda todavía mucha tela que cortar y mucho tienen que decir aún los dos representantes almerienses en estos campeonatos de España Juvenil, que se están disputando en las localidades de Cáceres y de Alicante. Antes de marcharnos, un apunte en cuanto a fútbol base, estaremos atentos a la entrega de ascenso que va a jugar o va a disputar el conjunto Alevín del San Roque frente al Sevilla Fútbol Club. El primer partido se va a celebrar este fin de semana en la capital sevillana, de pasar le esperaría el Sénica o el Recreativo de Huelva. También estaremos atentos al conjunto del Taraguilla Juvenil que luchará por el ascenso de la Liga Nacional. Los de Guti vencieron en su partido anterior al Calderón por cuatro goles a uno, que hay que decir, el Calderón baja a primera y se medirá como campeón de Cádiz al San Juan. Siendo el primer partido este domingo a las cuatro y media en el Hermanos García Mota de Taraguilla. Así terminamos el tiempo del deporte. Tendrán más información a través de Internet. Pueden teclear en su tableta, teléfono móvil u ordenador www.sanroque.es, multimedia sanroque.com y también estamos naturalmente en las redes sociales Facebook y Twitter. Y así finaliza este tiempo informativo y con ello también esta semana. Nosotros les recordamos que para mantenerse informados pueden visitar nuestras dos páginas en Internet, www.sanroque.es y www.multimedia.sanroque.com. Tengan un buen fin de semana.